Comentemos Muy bien Aquí llego el canal de BramHor El mejor canal gameplay de latinoamerica Así que ya sabes Suscríbete a mi canal Hola a todos soy BramHor Y quería desearle una feliz Navidad para todos Muchísimas gracias por Acompañarme en estos años Ahí de a poquito fuimos Sumando y ya no queda nada Ya no queda nada, ya faltan Menos de 100 suscriptores Para llegar a los 2K Impresionante, así que ya sabes Suscríbete a mi canal Dale a la campanita para que Youtube te avise cada vez que subo Un video, ahí en los comentarios Deja un comentario positivo Déjame tu ID De Playstation 4 Así te agrego y jugamos juntos Y no te olvides de Viralizar este video En tus redes sociales Así más gente conoce de mi trabajo Y si le gusta se puede Suscribir Hablando de redes sociales Ahí abajo te dejo Dos links Uno para mi Instagram y el otro para Mi Twitter Y el día de hoy También te voy a dejar ahí Un link para el mapa Interactivo De este super juego Muy bien El día de la fecha Vamos a comenzar Y vamos a ir a buscar Estas flores Campanitas Violetas Que de vez en cuando La necesitamos ahí Para hacer Este Un desafío Diario O quizás La necesitemos Para alguna receta El día de hoy Me pide Cinco Campanitas Violetas Aquí Justo aquí En esta ubicación Vamos a encontrar La planta Que andamos buscando El día de la fecha Aquí había una manada De lobos Ahí tuve que Deshacerme De esos lobos Y bueno Hacia un costadito Digamos A la izquierda Encontré Tres Campanitas Violetas Y subiendo Cerca de este árbol Que ves aquí A mi espalda Encontré Tres más Así que quiere decir Que están ahí Todas juntitas El desafío Del día de la fecha Era conseguir Cinco Cinco De estas plantitas Ahí está Muy bien Nos acercamos Por aquí estaban Espera Que las ubique A ver Guarda Hay que tener Aquí están Mira Hay que tener cuidado Porque anda Una manada De lobos Y no nos deja Tranquilos Ahí está Mira Son tres Y creo que Con esta Ya conseguimos Ahí está Perfecto Es el desafío Diario Nos da 0.1 De oro Y ya hemos Conseguido Las cinco Campanitas Violetas Te vuelvo A mostrar La ubicación Aquí Mira Mira Ahí están Los lobos Con los que Me tuve Que enfrentar Y aquí Justo aquí En esta Ubicación Encontramos Las plantas Que venimos A buscar El día De hoy Muy bien Espectacular Un video Cortito Para desearle Feliz Navidad A todos Mis suscriptores Darles Los mejores Deseos Y muchas Bendiciones Yo me despido Hasta un próximo Episodio Bye Bye Hasta la vista Baby Nos vemos Feliz Navidad Para todos Que la pasen Muy lindo Muchas bendiciones Y espero que estén Al lado de sus seres queridos Bye I will survive We will survive And I will survive I will survive